Música Es que sentí él, pues pero yo Oyer tu voz, sentí en tu amor Y ya no sé lo que es reír No sé vivir, si tú estás Y para rumores que llegué Te hace sentado que estás aquí Si tú no fueras como tú a mí Y ya me esperaba No sé lo que estás No sé lo que estás No sé lo que estás Que estás en tu amor No sé lo que estás en tu amor Y tú no clas y otra razón ¿Dónde estabas? ¿Y qué otros labios tus careces dejaste para mí? ¿Mientras aquí, cuando recuerdas un martirio para mí? ¿Y qué otros labios tus careces dejaste? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!